¿Qué es el Partido de la Liberación Dominicana? En la República Dominicana, como siempre hay que recordar que en cada de las misiones de gobierno, de las funciones, siempre en las efemérides patrias, veíamos que cuando incluso no había esa voluntad oficial, él estaba con su grupo de banderas y las representaciones de estudiantes y docentes. Así que, bienvenido, buenas tardes. Gracias, gracias. Buenas tardes, querido hermano Leo Viedo. Nos da mucha satisfacción el estar acá en E.N. Meridiano y sobre todo contigo en esta entrevista de comunicación con el país. Nos honra y nos complace. Y tenía tiempo que físicamente no le veía, de manera que estamos aquí. Vamos a comenzar por la salud. ¿Cómo anda la salud? De pie, firme, positivo. Con ánimo, con ánimo. Mire, don Luis, el Partido de la Liberación Dominicana ha venido con realidades históricas. En el 20 fue un proceso que aparentemente estaba vitorioso, pero hubo un proceso de división que terminó generando esas dificultades. Luego, entonces, con habilidades extraordinarias, se inventó un proceso de consultas, que en verdad fue una especie de lesión adelantada para, se han argumentado, que para ponerse en tono con la fuerza de los partidos políticos. Ahí están los resultados. Nosotros quisiéramos saber de entrada cómo está el papel de usted en su condición de líder de la fuerza bochista. Y se nota que el partido no es el mismo, de que hay sectores, de que hay bandos, con todo el proceso de recuperación. Entonces, nosotros quisiéramos que usted nos dé una especie de radiografía de qué momento estamos viviendo en el PLD, cómo van estos procesos y cómo nos orientamos para seguir ante el país. Gracias, muchísimas gracias, Leo Viedo. Bueno, el momento político del PLD, de la política en la República Dominicana, de la actual situación socioeconómica de la nación, es altamente preocupante, complicado, en términos de que la gobernabilidad de las actuales autoridades se ha caído desde hace mucho tiempo. Todo eso ha enviado un mensaje de alta preocupación a la oposición y al pueblo en sentido general. Usted sabe que nosotros, nuestra calidad de fundador del PLD, a propósito de que el PLD está cumpliendo 50 años de su existencia, fue fundado un 15 de diciembre del año 1973. Nosotros vinimos de Montecristi, teníamos 18 años y participamos en la delegación que vino de Montecristi y vino acá a aquel acto del Congreso Constitutivo Juan Pablo Duarte, donde nuestro líder histórico, el gran prohombre de la libertad y de la democracia dominicana, el profesor Juan Bosch, dejó constituido el partido de la liberación dominicana y desde el PLD, nosotros, antes de que se produjera la división de la organización, es decir, el PLD tuvo dos colapsos, el de el 6 de octubre del año 2019 y el otro colapso fue, eso propició la división y el otro colapso fue la derrota del 5 de julio del siguiente año, 2020. Nosotros hicimos toda una campaña llamando la atención de ambos liderazgos, el del presidente Danilo Medina, presidente constitucional en ese momento, y del presidente del partido, expresidente de la república en ese momento, Leónel Fernández, y desarrollamos dos años una campaña de unidad llamando la atención de que esa confrontación, si no se producía una solución a ese diferendo, iba a propiciar la salida, la división del PLD y la salida del poder del PLD. Y así sucedió, y precisamente en el año pasado, cuando se dio la consulta interna del PLD, que quien habla fue aspirante a la presidencia de la república, todo el mundo, a los lugares donde íbamos, nos decía, bueno, si se hubieran llevado de ustedes, no hubiéramos estado fuera del poder. De cara al momento político actual, nosotros estamos promoviendo la unidad entre el PLD, las fuerzas del pueblo y las demás fuerzas políticas y sociales, para generar una alternabilidad en la república dominicana en orden y en paz, sin que se altere, sin que se produzca una confrontación o una situación en la república dominicana, porque el país ha avanzado en términos políticos, ha conservado su estabilidad, desde que le dieron el golpe de estado al profesor Juan Bosch el 25 de septiembre de 1973, y después la revolución de abril de 1965, la república dominicana ha dado solución a sus diferencias por la vía alternativa de las elecciones, como esperamos que se produzca de cara a las elecciones municipales y congresuales y generales del próximo año 2024. Nosotros observamos que la república dominicana necesita unidad política, unidad patriótica, unidad social. La unidad patriótica de cara a la situación de la república dominicana, la república dominicana en estos momentos, y nosotros desde el Instituto Duarteano nos hemos movilizado en todo el país, hemos hecho marchas patrióticas aquí en la capital, en Santiago, en Azoa, y la última la hicimos ahora en San Pedro de Macorís, todo el este del país, donde esas son marchas llamando la atención de la comunidad internacional, de Estados Unidos, Francia, Canadá, y todo el mundo. Eso ha sido con el Instituto Duarteano. Con el Instituto Duarteano, demandando que generen desde la ONU, desde la multilateralidad, la cooperación técnica, la cooperación económica y la pacificación de Haití. Nosotros somos los vecinos de Haití, los vecinos solidarios y hermanos de Haití. Y nosotros comprendemos que entre vecinos hay que buscar una salida pacífica. Ahora, ellos quieren echar a pelear esa comunidad internacional a la república dominicana con Haití. Y quieren generar la fusión de la isla. Ven la solución en la isla. Y hacia todo eso nosotros hemos llamado la atención en el orden de que hay que parar esta injerencia extranjera permanente. La presión del país recibiendo funcionarios de Estados Unidos la conoce... La función, digo, la presión del gobierno y al país también la conoce todo el mundo. Comisiones van, comisiones vienen, subsecretarios de Estado vienen al país presionando al país. Bueno, y el gobierno, al parecer, se está dejando doblar el pulso, independientemente de la posición que ha tenido el presidente en la comunidad internacional, planteando que en la República Dominicana no hay solución al problema haitiano. Ese problema, y el problema de la gobernabilidad, y el problema mundial, el problema mundial, el de la guerra, el generado por la pandemia, el de la crisis moral que vive la humanidad, más que crisis económica, una crisis moral necesita de la unidad de todos los dominicanos, de la unidad. Y por eso nosotros, desde la fuerza bochista, inspirado en el pensamiento social, humanístico, político, cultural, educativo del profesor Juan Bosco, planteamos en estos momentos la necesidad de que el PLD y el PLD, que son dos fuerzas bochistas, porque son depositarias en el pensamiento político y social del profesor Juan Bosco. Desde la salida de la República Dominicana, de cara a una nueva gobernabilidad, se llama bochismo. El país es ingobernable, si no se pone en marcha una gobernabilidad caracterizada por los principios y los valores bochistas. Todo este tema de la corrupción, todo este tema social, son temas que tienen que ver precisamente con la necesidad de la puesta en marcha de una gobernabilidad, de entrega, de sacrificio, no de reparto y no de inclusión de sectores oligárquicos en el Estado, que son los que política, social y científicamente han generado las grandes crisis de los pueblos. Don Luis, usted siempre ha mantenido ese discurso unitario, que no ha sido correspondido en gran medida por las élites del poder, incluso en el mismo partido de la liberación dominicana. Si, como se proyecta todo este planteamiento para temas unitarios, nosotros quisiéramos saber internamente en el PLD las fuerzas que militan, que activan con la elección del candidato, que está para justificar, obviamente, una asamblea de delegados, pero ya va a ser su candidato. ¿Cómo marcha el partido, la estructura que manda y las expresiones también de poder interno? ¿Cómo manda eso junto con el candidato? Bueno, el candidato, el compañero Abel Martínez, con él todo el partido está haciendo su labor, su trabajo de encuentro y tiene un discurso y un planteamiento frente al país. Pero nosotros sostenemos que nadie gana solo, que ahora más que nunca se impone una alianza, conservando cada partido su especificidad. De un lado, el PLD, especificidad en sus valores, en sus principios, y del otro lado, la fuerza del pueblo y otros partidos que podrían integrarse y que están en esa dirección. En el PLD hay todo un sentimiento, en los mandos bajo, bajo y medio, comités intermedios, comités de base, comités intermedios, y en la parte de la dirección central con una vocación, una vocación inmensa de unidad, porque entendemos, nosotros somos partidos de vocación patriótica. El país exige en estos momentos de sacrificio, de desprendimiento. La actual gobernabilidad en el país ha generado una crisis terrible, que ya ustedes la han analizado acá. La inflación, la inseguridad ciudadana, la improvisación, toda la situación que la está sufriendo el pueblo, el retroceso en los grandes servicios. Todo eso es el mensaje que está diciendo el partido, en las bases, en todas partes. Tenemos que unirnos. Muy bien, vamos a continuar abordando estos temas con usted, don Luis de León. Nos vamos en una pausa y en un momento volvemos con todos los televidentes.